Un laboratorio es un espacio de experimentación. Y de buscar nuevas realidades, buscar nuevas verdades. Y un poco tenía que ver con esto de compartir experiencias. Hacer sinergia con los participantes de un ecosistema. Un espacio de trabajo. El laboratorio es un vehículo de poner toda la carne en la parrilla. Con un diseño metodológico bien pensado. No todo se hace tampoco en una sesión. Eso fue súper importante. No fue una escala más. Para mí que sea online, la verdad que es un atributo. Podemos interactuar desde distintas ciudades, de distintos lugares. Valoro mucho que el ejercicio haya tenido un muy buen diseño metodológico. No fue una avalancha de información. No es un espacio donde hay jerarquía, sino que en el fondo donde hay respeto, horizontalidad. La convocatoria era para realmente buscar espacios de colaboración. De todos los incumbentes en un problema. Y de distintas disciplinas. Empecé a ver caras reconocidas que ya no eran solamente a nivel local, sino que eran muchísimo más transversal. Fue muy enriquecedora porque aparecen puntos de vista muy distintos y pudimos intervenir, interactuar. Fue un espacio muy bien pensado, donde en el fondo tú ordenas la mente para la acción. Es súper necesario ordenar. El equipo que estaba participando estaban muy embalados. Tenía una disposición tremenda a escucharnos. Y eso es contagio. Yo creo que eso siempre es absolutamente enriquecedor porque uno aprende, o sea, eso te destapa la mente, sin duda, ¿no? Estos laboratorios emplearon esa función de experimentar y buscar nuevos conocimientos. Esto de los laboratorios en específico me parece que tiene una potencialidad enorme. Realmente fue un tremendo aporte para nosotros. Empecé a encontrar un poquito con la misma gente en este laboratorio y empieza a generarse una red real de participantes. Que de laboratorio, de una cosa puntual, me encantaría, digamos, verlo instalado como un... Saber hacer, digamos, como un hacer permanente de la institucionalidad plasmado en comunidades de aprendizaje asociados a buenas prácticas, a prácticas transformadoras. Les agradecemos a todos y a todas quienes hicieron posible estos laboratorios de economía creativa 2021. Estamos muy contentos porque así es como esperamos trabajar desde el Ministerio con ustedes. Mancomunadamente construyendo conocimiento en conjunto para el ecosistema creativo nacional, para fortalecer la economía creativa en Chile. Los dejamos muy invitados para el 2022 a continuar en esta experiencia participativa. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.